¡Una noche loca! La ilusión de mi vida siempre ha sido tú Mi fuerza, mi energía en la niebre de su luz Como el ángel del cielo, que aguanta todos los momentos A lograr mi camino, consola no me la meto En esta vez la vida la cual tengo que vivir Solo tu amor yo me han hecho subsistir Viviendo contigo, aprendí lo que me enseñaste Y aunque soy un loco, siempre sigo siendo amada Ay, cancela, 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 me quemo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.